El billete de 10 viajes de Metrobús ha iniciado el año con una significativa subida del 21% hasta los 9 euros. Los viajes en cercanías también son un 6% más caros y con este panorama, Izquierda Unida de Fuenlabrada quiere alzar la voz. Lo hará en el próximo Pleno Municipal, a través de una moción en la que pedirá a los gobiernos central y autonómico la congelación de las tarifas del transporte público. Además, la coalición solicitará la ampliación del abono transporte joven hasta los 26 años, la puesta en marcha de uno nuevo para desempleados con una subvención del 75%, la apertura del metro a las 24 horas los fines de semana o la mejora de los servicios de búhos en la región. El objetivo principal, sostiene su portavoz Teresa Fernández, es que los nuevos precios no ahoguen todavía más a estudiantes y trabajadores, los principales usuarios del transporte público. En los tiempos que corren con la crisis económica nos parece abusivo el que los ciudadanos y sobre todo los trabajadores y los estudiantes, que son los que más utilizan el transporte público, pues sufran una subida tan exagerada como la que van a subir. No solamente en los abonos transportes, en los bonos mensuales, sino en Fuenlabrada no solamente nos suben los autobuses y el metro que dependen de la Comunidad de Madrid, sino también cercanías que suben 6%, por lo cual pedimos a ambos gobiernos que se paralicen esas subidas. Izquierda Unida califica la última subida del transporte público como injustificada y discriminatoria. Asimismo, insta a las diferentes administraciones a mejorar la movilidad y la calidad medioambiental, actuando sobre las infraestructuras, la calidad del servicio y un coste razonable.